En las profundidades azules del Océano Encantado, los animales marinos se reunieron en la Gran Concha, un lugar de encuentro famoso por su belleza. Marina, la inteligente delfín, Tiburcio, el tiburón gentil, y Perlita, la tortuga sabia, eran los mejores amigos y siempre buscaban aventuras. Marina compartió un misterioso rumor, se dice que el arrecife cantarín oculta un secreto ancestral. Tiburcio y Perlita se mostraron emocionados por explorar este misterio. Perlita, conocedora de antiguas leyendas, explicó que el arrecife cantarín era un lugar mágico, donde los corales y las criaturas marinas creaban melodías hipnóticas. Decidieron descifrar el misterio y se aventuraron hacia el arrecife. Su primer obstáculo fue el laberinto de algas. Marina, con su agilidad, lideraba el camino, mientras Tiburcio usaba su fuerza para apartar las algas más difíciles y Perlita ofrecía consejos para no perderse. Llegaron a la cueva de los Ecos, conocida por sus sonidos misteriosos y sus corrientes impredecibles. Marina usó su ecolocalización para guiar al grupo, mientras Tiburcio y Perlita se movían con cuidado, escuchando atentamente los sonidos. En el jardín de corales luminosos, debían resolver un enigma que los corales formaban con sus luces. Perlita observó los patrones de luz, mientras Marina y Tiburcio aportaban ideas y teorías. Juntos descifraron el enigma. Alcanzaron el corazón del arrecife cantarín y descubrieron que el verdadero secreto era la unión y armonía de todas las criaturas marinas. Aprendieron que el verdadero tesoro era la diversidad y la colaboración. Espero que disfrutes de esta historia sobre la amistad y la importancia de la colaboración y el respeto por la diversidad en nuestro mundo.